Esto es Rumba Total, Alegría y Cachondeo Yo, Tracatat, no necesito conversar Tracatat, porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tracatat Amigos para siempre, mis humor, we are my friends Amils fans siempre, mis saludas canoves Frens por la inmortal, amador Ice Cream Amigos para siempre Amigos para siempre No me pidas que te pidas lo que no quiero pedirte Muchas veces lo he pedido y tú te has hecho la fuente Deja ya de vacilarte, de ella con la tostada Que si no te ves niña, un traga, 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 traga Deja ya de vacilarte, de ella y hace duro Que a mí me molesta el humo Para un poco de fumar, deja ya de molestar Anda, vete con el cuento que no te conozco Y otra vez te ves niña, un traga, 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 traga Oye que mira, mira Oye y explícate Dime si tú me quieres O lo quieres a él Oye que mira, mira Oye que explícate Dime si tú me quieres O lo quieres a él A, 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 alegría Alegría y cachondeo ¡Ole! Taca, 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 taca Si nos vamos solos, vamos con todos los amigos. ¡Ele! Y vi boriquitos como tú, y que no sabes de la boca. Hay boriquitos como tú, y yo sé más que... Boriquitos como tú, y que no sabes de la boca. Hay boriquitos como tú, y yo sé más que... Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, en la arena, en la arena. En la arena, en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo Por el camino, solamente vengo, por el camino Volando vengo, volando vengo, volando voy, volando vengo, volando voy Volando vengo, vengo, por el camino, solamente vengo Por el camino, solamente vengo Sueño contigo, he estado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Soñaremos juntos llenos de ilusiones Veremos las estrellas de mil colores Que nunca se apaguen nuestras pasiones Mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones Veremos las estrellas de mil colores Que nunca se apaguen nuestras pasiones Mi amor, mi amor, mi amor Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita a mí me va Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita y no se deja enamorar Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita a mí me va Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita y no se deja enamorar Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Yo le dije a mi Lola, baila ahora, pa' que veas tú, pa' que, pa' que veas yo Ay pa' que, pa' que, pa' que veas tú, pa' que, pa' que veas yo La noche del agua ya no yo, yo le dije a mi Lola La noche del agua ya no que, pa' que no venga sola Tú tienes el cuchillo, tal, tal, yo tengo pistola La noche del agua ya no yo, le dije a mi Lola Baila, baila ahora, pa' que veas tú, pa' que, pa' que veas yo Ay pa' que, pa' que, pa' que veas tú, pa' que, y pa' que veas yo La noche del agua ya no que yo le dije a mi Lola Yo tenga cuidado, mano, que si él tiene cuchillo, yo también gasto pistola La noche del agua ya no yo, yo le dije a mi Lola La noche del agua ya no que, pa' que no venga sola Tú tienes cuchillo, tal, tal, yo tengo pistola La noche del agua ya no yo, yo le dije a mi Lola Baila, baila ahora, pa' que veas tú, pa' que, pa' que veas yo Ay pa' que, pa' que, pa' que, pa' que veas tú, pa' que, y pa' que veas yo Y al final de la randa me encontré A esa negra, negra flor Y al final de la randa me encontré A esa negra, negra flor Pao, 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 que veas tú, pao, gili, 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 gili Pao, 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 que veas tú, pao, gili, 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 gili Gracias.